Muy buenos días, hoy es miércoles 27 de marzo en Economía, el crecimiento económico en la región se estanca. De acuerdo a las proyecciones económicas de la Cepal, en 2018 el PIB de América Latina fue de 1,2% menos que el 1,3% de 2017. De hecho, para 2019 las proyecciones se encuentran alrededor de 1,7% pero con revisión a la baja. Las razones de esta realidad tienen que ver con el enfriamiento de la economía global, la guerra comercial entre Estados Unidos y China y la salida de inversiones de la región. En negocios, Disney finalmente efectivizó la adquisición de Fox Entertainment Group, operación que entró en vigor a los 2 segundos de la madrugada de este miércoles. El acuerdo millonario por 71.300 millones de dólares significa el control total de canales como FX, National Geographic, India Star, entre otros. En esta primera semana el gigante cerró el estudio de Fox 2000, con lo que espera ahorrar 2.000 millones de dólares. En sostenibilidad se crean guantes que traducen el lenguaje de señas en habla. Estos dos estudiantes de la Universidad de Washington diseñaron Signed Allowed. La idea surgió del interés de derribar la barrera de comunicación existente con aquellas personas que viven en un mundo sin sonido, además de asegurar sus derechos a expresarse. Esta invención les hizo merecedores a un premio de 10.000 dólares otorgado por el MIT. Y nuestro líder destacado conozca al multimillonario que desafió a Amazon y creó Wish, la aplicación de comercio electrónico más descargada del mundo. Peter Szczewski es un ex ingeniero de Google, de 37 años y nacido en Polonia, quien encontró una oportunidad de negocio en la comercialización de productos a bajo precios. Su startup alcanzó los 1,9 mil millones de dólares en ingresos anuales y está valorada en 8,7 mil millones de dólares. En tendencias, Audi, Airbus e Italdesign presentaron un taxi aéreo autónomo que pretende revolucionar el transporte público. El City Airbus es un modelo con capacidad para 4 pasajeros y un motor eléctrico que permite alcanzar una velocidad crucero de 120 kilómetros por hora. El dron será asequible para el público con el fin de brindar una solución al problema de movilización de las grandes ciudades. Una nueva visión al futuro. Al cierre, el anuncio de Rusia de apoyar al recorte en la producción petrolera generó un incremento en las inversiones del sector energético. Así, el Dow Jones creció 0,22%, el Standard & Poor's 500 0,45% y el Nasdaq 0,36%. En el mercado de los commodities, el precio del petróleo regresó a los 60 dólares por barril, mientras que la volatilidad continúa atacando al oro, que descendió a 1,321 dólares la onza. El dólar por su lado sigue en 1,13 dólares por euro. Gracias por acompañarnos, recuerden seguirnos siempre en nuestras redes sociales como Revista Ecos. Nos vemos en la siguiente edición de Ecos Today. El poder de la información.